Hola chicos, ya me gustan, no, eh, porque en esta ocasión estaremos reaccionando, es que vi tuve el 68 parte 2, por fin salió, y, eh, bueno, lo puse el aviso tarde, pero bueno, es, dura 2 minutos con 39 segundos, a ver, ok. Bueno, está agarrando. Estamos en el Puff del Camaraman con destapa, caídos, no me digas. What? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Hay eso? ¿Hay eso? ¿Es qué? No, pero me van a meter a ver su auto por la música Nos están mejorando Transmisión, error, ¿qué? Transmisión, error, ¿qué? Ok Ok ¿Qué tienen? ¿Más? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Dónde se me... ... no lo tenemos? Tau bolescitos ¿Qué dice? No Le hace un... ... silencio Su protector ¡No, pobrecito, tío! Ese era el que nos daba la vista En el capítulo pasado O sea, en el 50 y no En el 50 y en el 67 Dios, está increíble Se valió pena de ver ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Estuvo increíble! ¡Sí! ¡No! ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo increíble! Pero bueno, pues no quiero hacer El video muy largo Pero mira, está bien duro Pero bueno, pues Nos vemos en el Siguiente video ¡Adiós!